Yo era bastante rea hacia hacer másters online, por eso elegiste máster en parte porque era presencial y luego al final se tuvo que hacer online, que fue como un cambio de plan esa última hora. Pero realmente no es lo mismo que un máster online, porque en un máster online tú haces quizás cuatro horas a la semana y los profesores simplemente te cuelgan los ejercicios que tienes que hacer en la plataforma y tú los haces y ya está. En cambio, Hostelea lo que ha hecho es como un máster presencial, pero online desde tu casa. Es decir, hemos seguido haciendo las mismas horas a la semana, 20 horas a la semana, con un profesor de 4 a 9, entonces en este aspecto ha ido bastante bien. Mediante la plataforma Collaborate, que es la que tiene Hostelea, nos conectamos los alumnos, el profesor y hacemos clase de 4 a 9, como lo haríamos si estuviéramos aquí. Obviamente hay ciertas limitaciones, porque entre que se te cae el internet, la clase va un poco más lenta a veces, pero dentro de lo que cabe ha sido mejor de lo que pensaba. Por eso, ¿no? Porque yo pensaba que igual hacer un máster online en vez de presencial bajaría muchísimo la calidad del máster y en realidad no. La verdad que los profesores muy bien, la docencia y todo, y yo estoy bastante contenta. Claro, para hacer trabajos en grupo al principio es un poco más complicado, porque si por ejemplo yo hago un trabajo con dos personas de Sudamérica, el horario es diferente. Entonces, para mí las 4 de la tarde, para ellos son las 9 de la mañana y en este aspecto coordinarlo ha sido un poco más difícil. Aunque es muy enriquecedor también, porque ellos desde su parte nos han puesto ejemplos de sus países, a la hora de hacer trabajos también han compartido con nosotros trabajos sobre comunidades de sus países y eso pues también está muy bien, que haya gente de diferentes países, yo creo.